Edurne se ha sincerado como nunca sobre su matrimonio con David de Gea. La pareja, que puede presumir de haber hecho frente a la distancia y a una estricta agenda profesional, ha conseguido formar una preciosa familia con la pequeña Yanai, sin embargo, no lo han tenido fácil, ya que han tenido que renunciar a muchas cosas y aprender a adaptarse a las circunstancias. David de Gea sigue con su carrera futbolística en el extranjero, mientras que Edurne tiene un gran número de proyectos en España, lo que lleva a que pasen mucho tiempo separados. Algo, que hizo saltar las alarmas respecto a una posible crisis, pero nada que ver, ya que tal y como se ha encargado de aclarar la propia Edurne, su matrimonio funciona a la perfección. Y no solo eso, sino que ella ha querido compartir la fórmula del éxito. Tengo la suerte de poder compaginar su cuidado con mi trabajo, ha dicho sobre la pequeña Yanai, que es una de las grandes prioridades para la pareja. David y yo lo llevamos muy bien, estamos juntos desde hace 12 años, ha contado sobre su relación. A pesar de ser una relación a distancia, hemos sabido compenetrarnos perfectamente y apoyarnos en nuestras profesiones mutuamente, asegura con orgullo la artista. Del mismo modo, Edurne se muestra muy tranquila con la situación, ya que pueden verse todos los meses. Y esa sería una de las principales condiciones en su relación que les ha ayudado a seguir adelante. Entender a tu pareja y admirarte mutuamente es clave. Esos son los pilares de nuestra relación. A pesar de la distancia, hemos sabido gestionarlo, apunta la artista. Gracias. 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 Gracias.